... Nos encontramos en el Palacio de Congrejos y Deposiciones, un año más, un año más con todos ustedes a través de sus televisores. Vamos a efectuar la entrega anual que otorga la Real Academia de la Lengua de Cine, que todos ustedes tendrán a bien acoger en sus hogares a través de sus televisores. Y para ello, pues yo he venido para hablarles de eso. Y precisamente, grandes estrellas del Ceruroide, dominadas, dominadas, dominadas por otros, que se encuentran en este hall. Aquí tenemos grandes estrellas que han entrado por la puerta, que ahora nos dejó y nos van a entrar por la ventana. Como por ejemplo, Fernando Rey con su espósita Mavercar, efectivamente, Ángela Polina, el cantante de Gabinete Cagadera, Imano Varias y Ana Belén. Con Víctor Manuel, que se ha quedado así, tres producidos, la película de La Pantoja, el presidente del gobierno Cártamo y Andrés Pajares. Andrés Pajares, que decir, este gran actor siempre con su inseparable chochi. Bueno, y ahora unos minutos de publicidad y enseguida volvemos. No aprietes el botón, ¿eh? Y ahora unos minutos de publicidad y enseguida volvemos. Bueno, llevamos nueve horas y media de entrega de premios y en este peripla se han dado ya, pues, a ver, 20 días 3 de septiembre, dos premios. Si me hacen señas, que vamos a la entrega al premio a la mejor actriz. Y las nominadas son Belén Vázquez por Tren Sin Retorno. Revisor, billete. Lo siento, no tengo. Voy a Cracovia en busca de mi hijo, que está enfermo. Lo siento, señora, pero su billete no se puede viajar. De modo que, sintiéndolo mucho, en la próxima estación deberá abandonar ese tren. No, 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 por favor. Tengo que ver a mi hijo, se lo suplico. No me eches. Argentina Ruiz por Visíos Transparinites. Revisor, billete. Lo siento, no tengo. Voy a Cracovia en busca de mi hijo, que está enfermo. Lo siento, señora, pero sin billete no se puede viajar. De modo que, sintiéndolo mucho, en la próxima estación deberá abandonar ese tren. No, 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 por favor. Tengo que ver a mi hijo, se lo suplico. Lo de hecho. Y Segismunda de la Peña por Desde el Tejado. Revisor, billete. Lo siento, no tengo. Voy a Cracovia en busca de mi hijo, que está enfermo. Lo siento, señora, pero sin billete no se puede viajar. De modo que, sintiéndolo mucho, en la próxima estación deberá abandonar ese tren. ¡Ay, no! ¡Ay, no, por favor! Tengo que ver a mi hijo, se lo suplico. No me eches. Mire, señora, esta es la tercera vez que le digo que sin billete no se puede viajar. De modo que no me conté el número. Bájese en la próxima estación y déjame en paz, que bastante tiene uno ya conectado aquí en el tren. ¡Para acá, para acá y para allá! ¡Para dónde! Y llegamos al momento que ustedes estaban esperando desde hace un mes. La ganadora, efectivamente, la ganadora es... Doña Mercedes Sánchez Llorente, que vive en la calle Esponjero 12. Doña Mercedes, ¿me escucha? Sí, sí, me escucha. ¿Está usted encantada, me imagino? Pues sí, sí, más o menos estoy muy contenta porque no me esperaba a este premio. Vaya, vaya, nosotros tampoco. Ya hemos recibido su carta con el sponsor de nuestro producto. Gracias, ¿qué piensas hacer con el coche que ha ganado? Pues no lo sé, pero disfrutando con mi marido y mi hijo, porque como además teníamos ya uno que estaba un poquito abusado, pues ya a este le damos salida. Es muy emocionante, ya sabe que ha ganado un coche. ¿Qué coche? Pues ahora no lo tenemos porque está en taller. Pero no, ¿no estaba hoy? No, en taller, en taller. Es cuando ya fue ganadora. Ya, ya me lo mandan ayer, ¿no? Sí, se lo mandan anteayer. Me lo mandan en taller, muchas gracias. A esto, gracias, doña Mercedes. A usted. Y a usted que nos escucha. Y yo también, gracias. Y nos escuchamos. Sí, yo también esto. Y yo también me escucho. Vale, gracias. Bueno, gracias, señora, cuelgue el teléfono. Yo también lo cuelgo. Sí, sí. Cúlguele, cuélguele a usted. ¿Eh? Que lo cuelgue a usted. ¿Yo cómo voy a colgar si yo estoy aquí? Bueno, pues yo lo cuelgo, ¿eh? Bueno, anda, qué joderse, a quién le ha tocado. Bueno, vamos a ver, y ahora a ustedes que nos mira desde sus casas, respectivamente, decirles que siempre en su olla, sopas Goya. Goya, Goya.